¿Cómo reaccionarías si tus nietos te desprecian por recolectar envases en las calles? Pues mira, hay muchas maneras de ganarse la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, soy taxista. Por regañándoles, llamándoles la atención. Mal, porque si es una ayuda para uno mismo, pues eso no es malo. Ahora sí que no me gustaría que me dijeran algo así. Bueno, yo pienso que eso es una forma de educación, ¿no? Que les vas a dar a ellos. Pues les enseñaría que es un trabajo digno. Y que cualquier trabajo, mientras remunere, es digno. Lo peor en la vida es robar y que te agarren, ¿no? Lo peor en la vida es robar. Y una desgracia que te cachen porque vas directito a la penitenciaría, al penal. Así que mejor no. Ahora, trabajo digno, pero además ecológico. Porque muchas personas viven de recolectar PET y además se puede ganar muy bien, ¿eh? Y yo ahí les doy, sí les doy ideas para que recolecten el PET que dejan en las casas. Y bueno, lo lleven a los centros de reciclaje. ¿O no? Oye, buena chamba para ti, ¿no? ¿O qué onda? Rocío. ¿Qué haces de tu vida? Rocío, perdón. Lo que pasa es que cuando te platicaba que cuando mi nuera se va, yo me hago cargo de mis nietos. Entonces, ellos empiezan a recriminarme por eso. Que yo llego sucio, que no me corto las uñas. Pero yo le ayudaba a mi hijo a recolectar PET. Llega y hizo un cochino, no se bañan. Y yo llegaba cansado. ¿Pero el que recolectó PET? Sí, yo vine y yo recolecté PET para darles de comer a ellos, para ayudarle a mí. ¿Cuál era la necesidad? Ah, bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Mira, no vengas aquí a ponerte adornos. Porque tú sabes bien que tú eres... Es la primera vez que te veo bañadito, bien limpio. Imagínate. Yo te quiero mucho, Román. Pero hay una cosa bien importante. Yo me acordaba que cuando ustedes, y se vino eso, lo de la pandemia, ustedes se sentían como enjaulados, como leones enjaulados. Entonces, yo me sacaba para darles un consejo, Rocío. Y a cambio, ¿qué es lo que recibía? ¿Cómo te quieren hacer gracias? Desprecios. Román, a veces yo le quería dar un consejo y se enojaba conmigo. Cuando yo hice todo por ellos. A ver, Román, nada más te voy a pedir un favor y bien grande. Yo no sé en tu casa, yo no vivo ahí, ni tengo ningún derecho. Pero aquí te vas a comportar. A tu abuelo no le vas a hablar así. A mí, las personas mayores, de verdad... Rocío, es que no soporto, no lo soporto. Bueno, pues es tu rollo. No lo aguanto. Es tu rollo. Vino a ti nada más para arreglar las cosas. ¿Y cómo las quieres arreglar? Te platico, Rocío. Primero diciéndole lo que tiene que esperar. Entonces, yo sinceramente, pues di todo por ellos. ¿Por qué? Porque los amo, porque los quiero, porque los respeto. Aunque lo traten así. Pues son mi sangre, Rocío. Híjole. Entonces, mira, pero es... Bien mezclada, ¿eh? Pero mi nieto aquí lo más... Bien mezclada. Pero ¿por qué usted no pone límites? Porque, por Dios santo, es urgente que los ponga. Bueno, pues mira... O Antonio, ¿cómo es Antonio de carácter? Pues Antonio es un hombre modelo. Es mi hijo modelo junto con Manuel. ¿Parece qué? No digas eso de tu papá, por el amor de Dios. ¿Por qué es eso? ¿Parece qué? Si tu padre trabaja de... No los aguanto, no los aguanto. No entendí. ¿Qué dijiste de tu papá? ¿Parece qué? ¿Por qué te despejas de tu papá? Por favor, tantito, ¿qué dijiste a tu papá? Que parecía niña. ¿Niña? Ah, chihuahua. O sea, pero ¿niñas? ¿Qué es para ti una niña? Muy sensible, muy... ¡Qué lindo! ¿Y que un hombre no puede ser sensible? Pero de una manera muy... Muy arrogante, por así decirlo. Ah, chihuahua. ¿Qué te fumaste? ¿No te tomaste nada? No, yo... ¿Qué es para ti arrogante? Mucha arrogancia, mucha... Mucha despote, mucho... Mucho, este... ¿Ves cómo te hace falta estudiar? No hay vocabulario. No hay vocabulario. Yo quiero conocer a Antonio, a ese hombre sensible, y que des... Ya no voy a volver a repetir las palabras. A ver, adelante, Antonio, por favor. Me siento frustrado por no poder controlar a mis hijos. Se han vuelto groseros y muy violentos. No voy a entender jamás por qué mi mujer nos dejó. Yo le di todo. Mi padre dio todo por mí en la vida. Y no voy a permitir que mis hijos le falten al respeto. Me parto el alma por mis hijos, pero ellos son unos malagradecidos. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Rocío. No estoy entendiendo muchas cosas. Fíjate. Don Gregorio, sensible. Buen padre, buen abuelo, buen marido, buen hijo, y por lo que veo, un buen ser humano. Bueno, Antonio, padre responsable, también proveedor, buen hijo, buen padre, y luego, ¿qué pasó contigo? ¿Le puede decir buen padre a alguien que no le da el tiempo? ¿Ves cómo el año sabático afecta a veces? ¿O quién es el arrogante? ¿Yo soy el arrogante? ¿No? Ellos son los arrogantes. ¿No parece? ¿Por qué dices esas palabras? ¿Qué es para ti la arrogancia? Es la verdad. Oye, ¿qué es para ti la arrogancia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que estés encerrado? ¿Qué es para ti la arrogancia? ¿Me puedes responder? No. ¿No? O sea, que ni siquiera sabes lo que dijiste. Es que han sido muy groseros, muy ignorantes. ¿Tú estás portándote de una forma muy arrogante? Porque dices eso. ¿O te la han dicho a ti y la quieres aplicar aquí? No. ¿No? Bueno, mira. No digas cosas que no son, Román. A ver. Respeta a tu papá. A ver, arrogancia es, señor mío, una persona que carece de humildad o que te se siente superior a los demás que te ven, los que típico que así te ven para abajo o que se creen expertos en todos los temas y que no escuchan la opinión de los demás, él sabe lo todo. Ese es el arrogante. ¿Tú crees que eres un arrogante? Perdón, yo no lo eduqué así, ¿eh? No, por eso es que yo no entiendo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dónde se descompuso la cosa? Ni siquiera tienes el tiempo para educarme. ¿Qué me vas a educar tú? No tengo tiempo porque yo trabajo todo el día, hijo. Es lo que te hemos enseñado. A tu abuelo no le hables así, por favor. ¿Por qué no estudia, Antonio? Ahorita por lo de la pandemia no está estudiando actualmente. Pero que se tomó un año sabático, dice. Sí. ¿Pero usted se lo permitió? No. No está en la casa. Yo trabajo todo el día, Rocío. Yo trabajo todo el día para darle una vida mejor a él y a su hermano. Pero me salen con estas cosas. Le faltan respeto a mi papá, que eso me duele mucho. ¿Y por qué no lo reprende usted también? Digo, porque el señor... Dile, Rocío. Yo ya, como abuela, me lo he puesto pinto, pero... Estoy trabajando porque trabajo. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó? No mejor se fue con otro tipo porque también no le das el tiempo necesario. No, entiéndeme. Yo tengo que trabajar casi todo el día. Oye, Román, ¿de dónde sacaste tú esa historia? Por favor, sí. ¿De dónde sacaste la historia de que tu mamá se fue con otra persona porque tu papá no le dio el tiempo necesario? Porque es obvio, Rocío. Es obvio. Nos deja solos. ¿Ah, sí? Siempre nos deja solos. Es obvio, Román. Por el amor de Dios. ¿Por qué cree que mi abuelo, Gregorio... ¿Por qué haces eso? Tú estabas de chismoso. Todavía que nosotros te damos a ti alojamiento en la casa... Te voy a decir algo, Román. No digas eso. A ver, Román. Eso, por favor. Mira, yo creo que hay que tener bien claro varios puntos aquí. Ya eres mayor de edad y yo creo que ya tienes edad como para enterarte de muchas cosas. Pero haya pasado lo que haya pasado entre tu papá y tu mamá, a ti no te compete meterte en ese tipo de asuntos. Ahora, que tu mamá haya abandonado la casa, esa es otra historia que no tiene nada que ver con tu papá. Claro que sí, Rocío. Porque es el tiempo, es el amor que no te dan, que no te dedican para que tú te quedes y comprendas a alguien, a una persona. Es lo que a mi mamá le faltó. ¿Se fue hace cuánto tiempo? Fue a buscar a alguien. ¿Se fue hace cuánto tiempo tu mamá? Tiene un año que se fue. Ajá. ¿Y está aprendiente de ti? Rocío. No. ¿Hablas con ella? No se ha hablado, pero la verdad no quiero ni hablar con ella. Tampoco quieres hablar con ella. No. Entonces, tú estás... O sea, la traes contra quien se te ponga encima. O sea, la traes contra tu abuelo, la traes contra tu papá. Si te quiere hablar tu mamá, también la traes contra tu mamá. O sea, ¿estás peleado con el mundo? ¿Estás peleado también con Rafael o no? ¿O con Rafael te llevas bien? Con Rafael y yo nos tenemos mucho respeto, pero también no estoy de acuerdo con que a mi abuelo le traiga alcohol para que se ponga a beber. ¿Quién le trae alcohol? Mi hermano, Rafael. Rafael, a ver. Después de la pausa vamos a conocer a Rafael. Rafael es el hermano mayor de Román. Que le trae alcohol, que no le trae alcohol. Que yo sepa, el señor no es alcohólico. Sin embargo, no sé qué tipo de alcohol le puede atraer. Y no hemos llegado a ese punto. Regreso después de la pausa comercial. ¿Qué opina usted acerca de este tipo de temas? Si usted como padre sorprende a sus hijos ejerciendo violencia contra sus abuelos, ¿qué haría? ¿Cómo los reprendería? ¿O cómo los corregiría? Regreso después de la pausa comercial. Aquí está el escáner para que usted, el código QR, para que usted nos dé su opinión. No se vaya.